Música Yo cuando era pequeñita, mi sueño era ser doctora. Era, si tú me preguntabas, ¿qué quieres ser de grande? Era poner un orfanatorio para ayudar a los niños, poner un asilo de ancianos para ayudar a las personas de la tercera edad. Conforme fui creciendo, me fui olvidando de eso. Tenía siempre ese sueño muy dentro de mi corazón, pero no lo fui practicando, se me fue olvidando. Me fui enfocando más hacia el rollo de la actuación, de la cantada, del medio artístico, porque siempre estamos buscando la aceptación de los demás. Y es una carrera muy bella, pero a la vez te pierdes, te pierdes en lo superficial. Realmente yo empecé en el medio artístico porque quería tener contacto con la gente, porque quería dar un mensaje. Y me fui perdiendo en lo superficial y me fui olvidando de realmente esa niña, esa carime que quería transmitir un mensaje desde pequeña a ayudar y se fue tornando hacia otros rumbos. Pues han habido distintas etapas de mi vida donde he tocado fondo en distintas maneras. Yo creo que las primeras fueron en mi adolescencia. La adolescencia es una etapa tan importante, tan delicada, donde empezamos a abrirnos, donde empezamos a tener amigos, amistades que te van influenciando. Y en la adolescencia, pues, cito que fue un fondo bastante fuerte. Bueno, malas amistades, malas influencias, enfocándome más hacia lo negativo, hacia las fiestas, hacia el relajo. Luego, cuando empecé en el medio artístico ya más grande, pues igual, rodeada de gente, pues, que realmente no se preocupa por que tú estés bien o por tu camino espiritual, sino que se va tornando todo en un rollo superfluo. Perdió sentido de la vida y eso que tengo una hija. Yo siempre dije, no, pues, con mi hija nunca voy a perder las ganas de vivir. Y había perdido las ganas de vivir. Ya no quería vivir. No iba a hacer nada, por supuesto, para perder la vida, pero sí ya no quería. De pronto fue de, ya, ya no quiero estar aquí. ¿Cuál es el sentido de mi vida? A pesar de que estuve en un rollo muy superficial, siempre estuve en la búsqueda espiritual, siempre, desde pequeña. Siempre he estado muy conectada con Dios, pero siempre lo busqué en la meditación, en la cienciología, aquí y allá. Por todos lados lo buscaba y no sabía que lo tenía en casa, no sabía que lo tenía en mi propia religión. Lo que siempre busqué, esa paz, ese amor, esa felicidad, la buscaba yo para empezar afuera, en otros lugares. Y se tiene adentro, en tu corazón. Yo que no era una persona materialista o superficial, me empecé a obsesionar por el mundo material, por el mundo superficial, por la fama, por el dinero, por tantas cosas que realmente no te llevan a nada, ¿no? A nada real. Entonces, me pasó algo que no te puedo explicar realmente con palabras, que no fui yo, fue Dios. Fue Dios el que me dio el llamado, fue Dios el que ha tocado mi corazón, ha tocado mi vida y sí te puedo decir que mi vida antes, hay una vida antes y una vida después. Antes de mi conversión, yo veía las cosas de una manera y ahora después de mi conversión veo las cosas totalmente de otra manera. Cosas que yo no entendía antes, que me burlaba, que yo decía, ¿cómo va a ser eso? Bueno, qué anticuados, ¿no? Cosas que de verdad Dios no captaba. Ahora, y no es algo que yo he estudiado, es algo que yo sé que fue el Espíritu Santo, que me iluminó. ¿Cómo fue que Dios entró a mi vida? Pues hice una oración muy fuerte. Estaba yo a punto de cometer un error muy grave en mi carrera y algo dentro de mí me decía que no estaba bien que yo aceptara ese proyecto. Algo, yo mi cabeza, yo quería convencerme que sí estaba bien que hiciera ese proyecto, pero algo dentro de mi corazón me decía, no está bien. Entonces le oré a Dios, por favor, ilumíname, dame una señal, dime, por favor, ¿qué debo hacer? ¿Lo hago o no lo hago? Dios me dio a entender claramente por medio de una persona que no estaba bien que hiciera ese proyecto. Esta persona no me dijo, sí, hazlo o no lo hagas, simplemente me empezó a dar información, información, información. Capté que no debía hacer ese proyecto. Me subo a mi camioneta, me pongo a llorar, le digo, Dios mío, perdóname, ya entendí, ok, no voy a hacer este proyecto. Primera vez en mi vida decido que Dios se ponga de piloto, que él conduzca mi vida, que él sea el guía de mi vida y me despojo de todo. Digo, Dios mío, si quieres que pierda mi casa, mi coche, si quieres que yo pierda, que deje mi carrera, si quieres que pierda todo, inclusive, yo te entrego todo, le decía a Dios mío, te entrego mi casa, te entrego mi coche, te entrego mi familia, te entrego mi mente, mi corazón, mi alma, te entrego todo, todo mi ser, inclusive mi hija, que es lo más preciado de mi vida, que te entrego mi hija, te entrego todo, 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 toda mi vida. Pero lo único que te pido acá, mi señor, es tu guía y tu amor. Pero fue una oración tan fuerte, tan como abriéndola así mi corazón, desnudando mi alma, llorando, así como, no sé, fue muy fuerte esa oración. Fue tan fuerte esa oración que a partir de ese día, Dios empezó a orar en mi vida. Siento como la necesidad de ayudar, que era lo que quería desde pequeña, de amar, de mejorarme, de darle un buen ejemplo a mi hija. Esa es otra, ¿no?, con mi hija. De pronto es sentarme con ella y explicarle el antes y el después. Explicarle que encontré a Dios en mi corazón y en mi vida. Porque de pronto, pues, mi hija es muy inteligente, pero tiene ocho añitos, entonces, a ver, a ver, no entiendo, ¿por qué antes hacías esto o aceptabas ciertos proyectos? ¿Y por qué ahora no? Entonces, bueno, con comunicación me siento y le explico, como siempre lo hemos hecho, hablado, ¿no? Pues, mi amor, antes yo no me había abierto a Dios, yo no había encontrado lo que tengo ahora en mi vida. Para mí es una bendición, mi hija, la más grande bendición de mi vida. De eso sí te puedo decir que, de eso no me arrepiento. Es lo más bello que he vivido. Cuando tuve a mi hija, el verla en mis brazos por primera vez, el verla a los ojos, y lo dije una vez en una entrevista, y está ahí, lo tengo guardadito. Encontré a Dios en los ojos de mi hija. Ver directamente a Dios, cara a cara, ¿no? Fue algo muy bello. Pero ahora entiendo, ahora comprendo en mi corazón el porqué de la castidad. Y comprendo el porqué como artista. Tengo que ser responsable y consciente de escoger buenos proyectos. Tantos niños, te repito, que te siguen, que lo siguen a uno, ¿no? Entonces, el mejor ejemplo no es con palabras, sino con hechos. Dios, quiero dar mi testimonio. Quiero dar mi testimonio de lo que era mi vida antes, de lo que es mi vida ahora. Cuando tú permites que Dios entre en tu vida y en tu corazón, repito, los milagros empiezan a suceder dentro de ti, en tu familia, en tu vida, en tu carrera, en todo. Yo sé que este video puede causar, no sé, que hay gente que me ataque, no me importa. Yo con la única persona que quiero quedar bien es con Dios, ahorita. Dios me está dando lo que nunca en mi vida había encontrado. Nunca había sentido esta felicidad, esta seguridad, esta claridad, ¿no? Mi propósito con este video, con que le llegue a una persona, con que le llegue al corazón de una persona, ya con eso estoy feliz, ¿no? Es mi misión, ojalá que le llegue a muchas, ¿no? Pero el propósito de este video es ese, que vean que sí se puede cambiar, que si hay personas que se sienten deprimidas, que si hay personas que han perdido la fe, la esperanza, que si están en las drogas, que si están en el alcohol, que si están en proyectos negativos, lo que sea, que se puede salir de eso, que es cuestión de verdad de acercarse a Dios, de abrirle las puertas de su corazón, de su alma, y van a empezar a suceder cosas. Quiero gritarlo al mundo, decirles lo que me está pasando, decirles lo hermoso que estoy viviendo, de los milagros que están pasando en mi vida, de cómo ha cambiado Dios mi corazón, mi punto de vista para con la vida, para con mi carrera. Entonces, eso es compartirlo, de que siempre sí se puede cambiar.